El día de hoy te voy a enseñar qué es una expo moda en Guadalajara. Además, si vienen compañías chinas, qué tipo de cosas dicen las compañías chinas y cómo hablar con ellas. Entonces, fíjate hasta el final de este video porque pasaron cosas interesantísimas. Entonces, vamos para allá. ¡Datia! Hoy es el día número 37 de 150, volviéndonos famosos en China. Cada vez vamos mejor en resultados, pero antes que nada les enseño qué es una expo. En este caso se le conoce como la expo intermoda. Estamos en México y cómo se hace esto, si vienen empresas chinas, si los contactamos. Y aquí les muestro un poco de lo que vivimos. Ahora sí, vamos para allá. Ahora sí, aquí se ve mejor. Ya llegamos. ¡Ay, güey! No, así, lo voy a dejar así, para que se vea. Vamos a una expo para ver qué tal, qué cosas hay de telas interesantes. Y espero que lo disfruten tanto como yo. Bueno, y bueno, dejando eso de lado, cuando terminemos les enseño los resultados del día número 37. Y que son muy, muy buenos. Hay muchos tipos de prendas y cosas en la chingada. Este, está interesante, la verdad. Por ahí hay más cosas, un poco más rancheras. Pero ahorita vemos lo que hay. Interesante. Me estoy dando cuenta que se me hace tarde para editar otra vez. Pero bueno, no importa. Aquí estamos viendo algunas empresas. Sí hay muchas empresas chinas. Es más, podría decir que lo que predomina más son las empresas chinas. Ya que pues es algo textil y todo eso. Pero también hay muchas muy interesantes. Uno nunca pensaría que en una feria de esto habría, por ejemplo, maniquíes. De todos tipos de maniquíes. Espero que YouTube no me flaguee por eso. No es desnudo, son maniquís. Y bueno, dejando eso de lado, cosas interesantes. Ahorita a ver si podemos encontrar alguna empresa china para, pues, preguntarles que qué hacen, qué piensan en México. Todo eso. Y además, cuál es el cliente ideal para ellos. Esperemos que sí funcione esto. Y vamos a lo siguiente. Ya conocimos a varias empresas chinas. Espero que no me desmoneticen por eso. Aquí hay una de ellas. Pero, eventualmente, yo creo que mañana vamos a tener que regresar porque está muy interesante. Mañana subimos la parte 2 del video de todo esto. Ahora, para todos ustedes que estén viendo este video, por más que nada la parte económica y todo. La mayoría de las empresas chinas necesitan importación, algunas temas de logística. Muchas de ellas tienen certificaciones para poder vender aquí. A ver si no me caigo. Y bueno, o sea, en general, cualquier de ustedes que esté interesado, me puede dejar un comentario. Con muchísimo gusto los puedo ayudar. Increíbles cosas pasaron el día de hoy. Les dejo algunos clips interesantes. Y además de eso, lo más probable es que el día de mañana tengamos que regresar. Porque sí hay muchas cosas que ver. Lamentablemente llegamos un poco tarde y no hubo tanta oportunidad. Espero disfruten mucho de este video. Y ahora sí vamos con la primera parte de resultados. Y finalmente, de regreso al estudio. Y así vamos de la parte de resultados del día número 37. Cada vez vamos subiendo un poco más, poco a poco. Y eventualmente solo tenemos que esperar a que alguno de nuestros videos explote. Llegan nuevos horizontes. Y ahora sí, vamos con el cierre de este video. Ya por fin regresamos de nuestra bonita aventura. Espero hayan disfrutado muchísimo ese video. Y además, y más importante que todo, si están disfrutando esta serie, no te olvides de suscribirte. Darnos un like. Compartir. Y además de eso, si puedes y quieres, puedes ver en este lado. O en este lado. Te dejo el playlist en donde están todos nuestros videos. Y además de eso, dumpling gratis para ti. Ahora sí, para decir adiós, en chino mandarín se dice Sae Chien. Entonces, Sae Chien.